El barrio Farfán durante este fin de semana recibirá el último encuentro futbolístico del torneo Fútbol en Paz, en donde se conocerán los equipos que avanzarán a la siguiente fase. Este fin de semana en el barrio Farfán se desarrollará la última jornada del torneo Fútbol en Paz que se ha venido disputando en diferentes barrios del municipio de Tuluá, con el fin de generar un espacio de sano esparcimiento entre los jóvenes. Por medio de las jornadas recreativas se han recuperado las canchas del barrio La Cruz, Tercer Milenio, San Francisco y San Pedro Claver, en donde el ganador de cada barrio se enfrentará el próximo fin de semana por un cupo a la gran final. Seguro invitarlos a la gran final de este torneo que ha sido todo un éxito de fútbol en Paz en el Estadio 12 de Octubre, el domingo 12 de diciembre, donde estaremos no solamente premiando a los cuatro equipos campeones de los diferentes barrios, San Pedro Claver, San Francisco, Tercer Milenio y Farfán, sino que también estaremos entregando un premio supremamente importante a aquel barrio o aquella barra que se caracterice mejor y que apoye mejor a nuestros niños. Esta es una invitación que hacemos no solamente para seguir estudiando ciudad, sino para seguir apoyando lo más importante que tiene nuestro municipio, que son nuestros niños y nuestros niños y nuestros adolescentes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.